Por eso siempre digo, si sabes por qué estás aquí, hazlo ahora, porque no sabes cómo van a ser las circunstancias la próxima vez, ni cómo vas a organizar todo de nuevo. Hoy en el programa tenemos a Joana Di Maggio, experta en regresiones a vidas pasadas. En este episodio hablamos sobre vidas anteriores, el viaje del alma, la reencarnación, el karma y más. Así que vamos a sumergirnos. Te doy la bienvenida, Joana Di Maggio. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú, Alex? También excelente. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo sobre tu trabajo y cómo comenzaste tu viaje espiritual o cómo te embarcaste en tu viaje espiritual. Así que la primera pregunta es, ¿cómo empezaste este increíble viaje espiritual en el que estás? Es una locura si piensas en mi pasado. Pues nací y crecí católico. Asistí a 12 años de escuela católica, pero tenía muchas preguntas sin respuesta. Nada tenía sentido para mí. Así que cuando era adolescente comencé a leer libros sobre Edgar Cayce y leí libros de Ruth Montgomery y Jess Stern. Y luego leí el libro, La búsqueda de Bridie Murphy. Ese fue el primer libro relacionado con la reencarnación que leí. Y pensé, ¿sabes qué? Esto tiene todo el sentido del mundo. Respondió a todas mis preguntas. Así que lo tuve en mente durante mucho tiempo, pero realmente no hice nada al respecto. Hasta 1987, cuando, salvando las apariencias de Shirley MacLaine, se convirtió en una miniserie. Se transmitió en ABC, antes de tu época, Alex. Soy un poco más grande de lo que piensas. Y eso fue como mi gran llamada de atención. Creo que fue la gran llamada de atención para miles de nosotros, los metafísicos dormidos. Y entonces, ese año pensé, ¿sabes? Recordé que de adolescente esto me intrigaba. Y la parte sobre la reencarnación de ese programa realmente me atrapó. Digo, realmente me enganchó. Así que me uní a la asociación de Edgar Cayce para la investigación y el esclarecimiento, la ARE, ese año. Y también fundé mi propia organización de vidas pasadas que llamé Plexus. Y así de repente estaba conociendo a personas en la vanguardia. Desde campo, terapeutas de vidas pasadas, autores y gente así. Y no solo a través del área, sino que también los invitaba a venir y hablar a nuestro grupo Plexus. Así que he estado haciendo esto desde entonces. Fui y obtuve mi certificación en hipnoterapia. Y más tarde obtuve mi maestría en estudios transpersonales a través de la Universidad Atlántica. Así que he estado trabajando y haciendo investigación sobre vidas pasadas. La investigación es la parte fascinante para mí. He estado haciéndolo desde la década de los 90. Así que por más de 30 años. Oh, vaya. Ahora mencionaste a Edgar Cayce. ¿Puedes explicarle a la gente quién fue Edgar Cayce? Muchos no saben quién es. Claro, Edgar Cayce fue probablemente el psíquico más renombrado del siglo XX. Vivió en Virginia Beach, Virginia. Realizaba lecturas para la gente. Entraba en trance y luego daba una lectura. De las 14,000 lecturas que dio, 12,000 de esas eran lecturas sobre la salud. Y en sus lecturas de salud, proporcionaba remedios. La gente lo buscaba al haber agotado todas las demás opciones de medicina tradicional. Sus lecturas de salud iban de la A a la Z. Muchas eran tan avanzadas que aún se usan. Algunos remedios originales se están redescubriendo ahora. Por eso le dieron el título de padre de la medicina holística. Y luego comenzó a realizar lecturas de vida que eran más esotéricas por naturaleza. Es decir, empezó a hablar con la gente sobre sus vidas pasadas. Empezó a responder preguntas realmente profundas que la gente hacía sobre cómo funciona el universo. Y simplemente se hablaba de todo. Sueños, simplemente un número ilimitado de temas. Y esas son las lecturas que más me interesan, especialmente las lecturas sobre la reencarnación. Así que he sido estudiante de Casey desde 1987. Y él es una gran parte de mi fundamento, de mi viaje espiritual. Y llevó su trabajo a mi propia práctica. ¿Mencionó algo en todas esas lecturas? Porque supongo que has estudiado muchas de ellas, especialmente las esotéricas de las que hablabas. ¿Habló de alguna predicción sobre lo que iba a suceder en nuestro tiempo actual? Lo que está pasando, el cambio que está ocurriendo en la humanidad en estos momentos. Sí, lo hizo. No la recuerdo lo suficientemente bien para recitártelas. Pero hay personas en AR que han hablado sobre este mismo tema. Hablé sobre China y Rusia y olvidé que les llaman las lecturas mundiales o algo por el estilo. Pero como mi interés estaba enfocado únicamente en el aspecto de la reencarnación, no absorbí muchas de ese tipo de lecturas que él dio. Entendido. Muy bien. Entonces, ¿puedes explicar a quienes quizás no conozcan el concepto de reencarnación y qué es realmente? Porque creo que la mayoría entiende o ha escuchado el término. Ha estado en el espíritu de la época por probablemente más de 100 años y ha estado en el espíritu de la época oriental por miles de años. Entonces, ¿puedes explicar a la gente qué es y por qué lo hacemos? Sí. Según las lecturas de Casey, mencionaste la creación. Como todos fuimos creados al mismo tiempo, todas las almas se crearon simultáneamente. Por eso me encanta decir que no existe tal cosa como un alma vieja. Es solo que cuando ves a alguien o escuchas que fulano es un alma vieja, básicamente significa que han venido a la Tierra más veces que otros y han adquirido más conocimiento. Así que piensa en nosotros como seres espirituales en un cuerpo físico. Decidimos experimentar todo lo que el plano terrestre nos ofreciera. Todas las lecciones que podríamos aprender aquí, las cuales no encontraríamos en otro lugar. El objetivo, por supuesto, es regresar al lugar de donde venimos, volver al punto en el que no necesitemos reencarnar de nuevo. Y así, en cada vida que vivimos, nos encontramos con ciertos problemas que quizás queramos resolver y que terminamos abordando en la siguiente vida. Es decir, podrías haber tenido una vida hace mil años y justo ahora estás trabajando en algunos de esos problemas. Podría estar relacionado con una enfermedad crónica. Podría estar relacionado con una actitud que tenías. Podría ser que estabas enfrentando la avaricia y no la falta de responsabilidad o problemas de abandono o problemas de aceptación. Simplemente continúa y continúa y continúa. Si piensas en la tierra como una escuela, nosotros somos almas con mochilas llegando al plano terrestre para aprender. Tenemos un plan de estudios, aprendemos lo necesario y luego regresamos en un estado intermedio entre vidas y planeamos para la próxima vida enfrentar problemas anteriores. Todo es una experiencia de aprendizaje. Todo se basa en el karma. El karma es cosecharás lo que siembras. Es causa y efecto. Y simplemente continuamos construyendo sobre eso y volvemos con el mismo grupo de almas una y otra vez. son parte de nuestra familia del alma. Viajamos juntos como un grupo del alma, cambiamos género y roles. Las mismas almas en tu vida ahora han estado contigo desde el principio de los tiempos. Como tu madre en esta vida pudo haber sido tu esposo en una vida pasada. Simplemente cambiamos roles para ayudarnos mutuamente. El alma con la que llegamos con cualquier lección. Es decir, si dices, vengo en una vida, quizás en una vida pasada abandonaste a alguien y eso tuvo un efecto, dominó y causó mucho daño. Entonces te dices a ti mismo, bueno, está bien, voy a experimentar lo que se siente ser abandonado. Así que planeas una vida en la que eso va a surgir en algún momento. Bueno, las personas que vienen contigo, las almas que vienen contigo, saben que eso es en lo que estás trabajando. Y entonces dicen, en algún punto de tu vida te voy a abandonar. Entonces podrías verlo como, ah, me están desafiando, están siendo innecesariamente crueles o injustos conmigo, pero también te aman y te están apoyando y ayudando a aprender la lección. Así que es solo cuestión de cómo ir a la escuela. Tomas tus clases, te gradúas y luego no tienes que repetir la clase. Entonces estamos aprendiendo constantemente, volviendo a aprender una y otra vez. Elegimos a los padres, elegimos la familia, elegimos las circunstancias para enseñarnos las lecciones que tenemos. Y sé que muchas personas que escuchan podrían tener problemas con eso cuando están pasando por momentos realmente difíciles ahora en ciertas cosas, como ser abandonados o tener un padre alcohólico que los maltrata o llegas al otro extremo del espectro. Llegas con una familia amorosa y alguien que te apoya mucho en tus sueños y experimentas ese tipo de apoyo donde un amigo tuyo en la escuela, literalmente aquí en la escuela, podría no tener, no tiene dos padres, no tiene una familia que lo apoye, que tiene un papá o mamá alcohólicos o algo por el estilo. Pero estas son muy similar a ti. Quiero decir, también fui criado en la fe católica. Por cierto, aún me siento culpable. Solo bromas, todos solo bromean. Pero yo también crecí en la fe católica y tenía muchas preguntas sin respuesta, cosas que no encajaban para mí. Algunas no tenían sentido, así que al estudiar filosofía oriental y religiones orientales, todo cobró más sentido. Y luego también llegó a mi vida la obra de Edgar Cayce. La obra de Paramahansa Yogananda llegó a mi vida. Y tantas otras cosas comenzaron a encajar, a tener sentido para mí porque era lógico, pura lógica. Si esta es mi única vida. Y tengo la oportunidad de experimentarla como hombre en los Estados Unidos de América en esta época. Eso parece bastante limitado, ¿verdad? Simplemente no tenía sentido. Entonces, ¿quieres decir que básicamente gané la lotería comparado con alguien nacido en África muriendo de hambre ahora, su única experiencia? ¿O viven solo un año sufriendo enfermedades y dolor para luego morir? Eso es todo para ellos. Esas cosas simplemente no tenían sentido para mí. En un mundo tan regido por alguna fuerza, la naturaleza también es guiada por alguna fuerza. Esa fuerza, creo, nos guía. ¿Tú crees? Claro que sí. Claro que sí. Te has ganado la vida que tienes ahora en Estados Unidos. Quiero decir, Casey lo dijo. Eso es lo que hicimos, que nos ganamos esto. Eso no quiere decir que en una vida anterior no vivieras en África o vivieras en Asia o vivieras en Europa o vivieras en el norte, en Alaska o en la Antártida o en Rusia o donde sea. O sea, hemos experimentado todas las nacionalidades, hemos experimentado todas las religiones, hemos experimentado todas las razas y etnias. Lo cual, si realmente abrazas esa idea de que ha sido todo, ha sido todas las personas, entonces te das cuenta de que todos somos uno, que no hay diferencia entre nosotros. En esta vida me tocó estar en un cuerpo de mujer caucásica, no fue así en mi última vida. Entonces, ¿cómo puedo señalar a alguien y decir que lo odio por su apariencia cuando, por la gracia de Dios, yo fui esa persona en otra vida? Y así experimentamos todas las diferentes culturas. Para darnos esa comprensión y visión, realmente completas de que las almas están todas conectadas y que todos somos iguales. A los ojos del Creador, todos somos iguales. No hay diferencia entre ninguno de nosotros. Ninguno es superior al otro. No importa qué tipo de vidas hayan tenido. Sabes, todo es kármico. Puede que hayas tenido una vida estelar. Edgar Cayce fue sacerdote, ¿sabes? Y luego fue un... Así que... Y Cayce siempre hablaba de que en esa vida el alma ganaba. En esa vida el alma perdía. Todo se trata de la experiencia y de las lecciones aprendidas. Y también, a veces cuando la gente llega, dicen que tienen algún tipo de desafío físico o mental. En esta vida, no es porque tuvieran mal karma. Podría ser que vinieran en servicio a las almas a su alrededor. Porque, ¿cómo están respondiendo las almas a su alrededor hacia ellos? Es un universo muy lógico, racional, donde nada es aleatorio. Todo es sincrónico y es justo. Y es equitativo. Explica por qué algunas personas son ricas y otras pobres. ¿Por qué algunas personas están sanas y otras no? ¿Por qué algunas personas tienen vidas hermosas, saludables, llenas de amor y otras están sufriendo? Todos están resolviendo su karma de su propia manera. Frecuentemente, aquellos que disfrutan de una vida idealista aquí en la Tierra sin problemas, con familias amorosas, suficiente dinero y buena salud, han trabajado arduamente para merecerlo. Podría ser que esté intercalada entre dos vidas muy desafiantes y difíciles. Así que regresas al Espíritu y quieres tomar unas vacaciones, ir a la Tierra y disfrutar del mundo. Es un lugar hermoso. Y luego, en la siguiente vida, nos ocuparemos de esos otros asuntos. He oído hablar de las vacaciones del alma. Otros invitados míos han hablado de las vacaciones del alma, donde a veces las almas solo quieren relajarse. Es como ir a Hawái para toda la vida. Y sostengo que muchas personas que viven en Hawái, eso es su alma. ¿Vacaciones para resumir? Estamos resolviendo asuntos kármicos. Aprendemos lecciones en distintos lugares. El concepto de maestros ascendidos como Jesús, Buda, Yoganandas, Babagis. Los Mahomas, maestros ascendidos que alcanzan un punto donde dicen, he aprendido todas las lecciones necesarias, ahora puedo avanzar al siguiente nivel. ¿Es una descripción precisa de un maestro ascendido? Bueno, en efecto, muchos de los maestros ascendidos no han encarnado antes. Y entonces, hay algunos del otro lado que no vienen a la Tierra. Hay maestros, no, están en ese otro nivel, como el consejo de ancianos del que hablo en mi libro. Presentándote ante ellos, son como orientadores escolares. Entonces, te presentas ante ellos, tienen tus boletas de calificaciones, que son todas tus vidas pasadas, y te ayudan a descifrar qué necesitas hacer en la próxima vida. Pero sí, definitivamente hay personas. Ciertamente, energías o almas, ni siquiera las llamaría almas, energías a ese nivel. Y también se lo han ganado. Algunos han estado en la Tierra y he hecho regresiones en algunas personas de esa categoría. Son maestros avanzados. Y además, no olvides, no es solo aquí en la Tierra. Algunas de estas personas están experimentando la vida en una realidad diferente a la nuestra y están acumulando sabiduría basada en eso y luego la traen para nosotros. Claro. Muchos de los maestros ascendidos que deciden volver y reencarnarse para enseñar, lo hacen. Muchos yoguis a lo largo de los años, a lo largo de los siglos han vuelto para enseñar. Pero por lo que entiendo, nadie se reencarna a menos que tenga algo que aprender en una vida. Cada maestro ascendido, incluso Jesús, nació. Y luego hubo un lapso de 30 años. Estaba resolviendo algunas cosas. Entonces es como, estoy listo. Y luego, entra al pueblo. Ahora soy el hijo de Dios. Todos síganme. Pero hubo un lapso de 30 años. Siempre me pareció tan interesante. Como este lapso de 30 años que parece un toro. Como que deberíamos hacer preguntas sobre qué hacía en ese tiempo. Pero claro, nadie nunca lo hace. Nadie sabe, claro. Pero, bueno, vienes a la tierra para aprender, pero también a veces vienes para ser un ejemplo, un maestro o un modelo a seguir. Entonces vienes para servir para los demás. No tienes que entrar, pero dices, oye, necesitan mi ayuda. Voy a bajar y ver qué diablos puedo hacer por ellos. Y entonces entras y apareces así. Es algo hermoso cuando eso sucede. Y muchos de nosotros creo que todos elegimos encarnar en este periodo por este gran cambio que ocurre en el mundo. He escuchado de otros maestros que todos los que estamos encarnando en esta época, este tiempo loco, estamos aquí con un propósito. Hay lecciones para impartir y aprender en esta etapa de la historia humana y en nuestro destino. Y como muchos dicen, el caos es un terreno fértil para el cambio. Y definitivamente estamos inmersos en ese mundo. Aguanten, gente. Aguanten. Será un camino turbulento. Pero es un camino difícil. Sí, será un camino difícil, pero creo que saldremos fortalecidos al final. Al otro lado de esto, así es la vida. En general, las peores cosas que nos pasan nos hacen más fuertes, enseñándonos lecciones profundas. Son desagradables, pero necesarias a veces. Sí, y creo que el hecho de que haya ciertas personas aquí que nos recuerdan que debemos aferrarnos y recordar lo que es verdadero y recordar lo que es importante y tener esa capacidad de conectar con el espíritu para mantener ese equilibrio. Porque es muy fácil llegar al punto de estar tan desesperado por lo que sucede a tu alrededor que solo quieres rendirte. Y te preguntas, ¿qué diablos hago aquí? No quiero estar aquí. Y entonces tienes este gran éxodo de almas. Pero sí creo eso. Y de lo que sea que recuerde de Kasei, diciendo que valdrá la pena al final. Todo valdrá la pena al final. Ahora, has hablado sobre la misión de un alma. Y cómo planeamos nuestro currículo, por así decirlo, mientras estamos aquí abajo. ¿Hay un momento en que un alma no cumple con su misión? ¿Y por qué sucede eso? Si ese es el caso, ¿por qué se han desviado de su...? Sabes, esa es una pregunta interesante, Alice. Te diré, mi último libro. Se llamaba Edgar Cayce sobre el destino incumplido de Thomas Jefferson reencarnado. Y trata sobre este niño pequeño al que Edgar Cayce le hizo una lectura cuando tenía dos días de nacido. Y dijo que su alma era la de Thomas Jefferson y Alejandro Magno. Así que tuvo dos vidas pasadas famosas. Cayce afirmó que esa alma podría hacer por el mundo lo que Jefferson hizo por este país. Imagina tener esa clase de responsabilidad sobre tus pequeños hombros justo cuando tienes dos días de nacido. Nunca, por supuesto, hizo eso. Mi libro trata del porqué. Realmente se trata de libertad. Sabes, tienes tu orden de marcha, por así decirlo, ¿verdad? Cayce nos enseña cómo definir la misión de nuestra alma. Nosotros determinamos un... Sabes, es por esto que estoy aquí. Esta es mi misión. Esto es lo que quiero lograr. Pero en cualquier momento puedes cambiar de opinión y puedes irte. Antes que nada, mucha gente no sabe cuál es su misión. La mayoría, incluso mis propios hijos, ambos son adultos. Y les digo, bueno, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué harías si no tuvieras ninguna? Si el dinero no fuera un problema y no pueden responderme porque no tienen una respuesta para eso. Creo que mucha gente es así. Esa es una de las primeras preguntas que la gente hace. En nuestra conversación inicial, cuando vamos a hacer una regresión a vidas pasadas, yo pregunto, ¿por qué quisiste hacer una regresión? No sé por qué estoy aquí. No sé qué estoy haciendo aquí. No sé qué se supone que debo hacer. Y ellos están igual de perdidos. Pero esa información está ahí. Pero incluso si la obtienes de la manera en que este pequeño TJ Davis la obtuvo, quien era la reencarnación de Thomas Jefferson, pueden suceder cosas. Como en su caso, sus padres no siguieron las recomendaciones que Casey daba para criar a este niño. Y eran alcohólicos y jugadores y tenían sus propios problemas con los que lidiaban. Y luego, más adelante, cuando TJ se convirtió en un cambiado, podría haber seguido el camino que Casey había trazado para él. Él optó por no hacerlo. Así que es cuando eso pasa. Tu camino toma una dirección completamente distinta. ¿Está mal? No, no creo que haya errores. Creo que había una lección en eso para ti. Tú elegiste hacer eso. Eventualmente, en una próxima vida, terminarás. Probablemente enfrentando ese mismo asunto de nuevo. Por eso siempre digo, si sabes por qué estás aquí, hazlo ahora. Porque no sabes cómo serán las circunstancias la próxima vez. Cómo vas a organizar todo eso de nuevo. Pero creo que el libre albedrío es lo más grande. Es el regalo que nos dieron y el mayor obstáculo que tenemos también. Porque realmente podría causar un caos en tu vida. Pero todo tiene un propósito. Y no considero que nada sea, que nunca sea malo al final. Entonces, con ese ejemplo, esa persona que decidió no seguir ese camino que Casey había predicho para él, o al menos intentar guiarlo por ese camino, esa persona nunca se encarnó. Ese tipo de persona nunca se encarnó para hacer lo que, en otras palabras, había una vacante. Y decidió no aceptar el trabajo. Es como, ¿sabes qué? Realmente prefiero no hacerlo. ¿Había otra alma que debía tomar su lugar en esta vida? No, creo que lo que pasó fue que, creo, la gente malinterpretó la lectura de Casey. Realmente pienso que cuando Casey dijo, esta alma podría hacer por el mundo lo que Jefferson hizo por este país, en realidad se refería a las enseñanzas de Casey al compartir eso. Porque DJ siempre me decía, ¿Sabes, Joan, todas las preguntas de la humanidad pueden encontrar respuestas en las lecturas de Casey si tan solo las leyeran y si tan solo las estudiaran? Y creo que el hecho de que él se crió en el hogar de Casey, que Casey fue su tutor, ¿sabes? Solían salir en el muelle detrás de la casa de los Casey. Había un lago allí y solían ir a pescar. Hay fotos de ellos pescando juntos. Es tan adorable. El señor Casey con su pequeño niño de dos o tres años. Y Casey usaba ese muelle como su aula. Ahí es donde le enseñaba al pequeño T-Jaw. Por cierto, TJ significaba Thomas Jefferson. Su apellido era David. Ahí es donde le enseñaba sobre la reencarnación, sobre la gracia, sobre el karma, sobre cómo leer auras y la historia de la creación y cosas así. Y realmente no hablaban sobre Thomas Jefferson ni asuntos mundiales ni nada por el estilo. Aunque Casey tuvo algunos destellos de memoria de ser Jefferson, nunca habló realmente sobre ello. Nunca se centró en eso. Tanto como pensarías que lo haría siendo alguien tan famoso. Además, vive justo aquí en Charlottesville, donde vivió Jefferson. Así que todavía está vivo. Sí, creo que ese trabajo simplemente se va a posponer hasta que él decida regresar. Entonces, mi pregunta es que él tendrá que, tarde o temprano, recorrer este camino. Pues ese es el camino que Casey dijo que podía recorrer. No dijo necesariamente que tú tengas que seguir esta técnica al pie de la letra. Es tan interesante porque hay tantas personas que estoy seguro conoces, al igual que yo, en quienes puedes ver el potencial para hacer cosas que ellos mismos no pueden ver. Y eso sucede. Creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia en algún momento, de conocer a alguien y mirarlo y pensar, bueno, ellos, sabes que realmente deberían estar haciendo algo. Es como encontrarte con Michael Jordan después de que lo cortaran del equipo de balonchesto de su preparatoria. Y él podría haber dicho en ese momento, sabes que esto no es para mí. Y habríamos perdido a uno de los más grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Pero él decidió seguir adelante porque tenía las habilidades, tenía el talento, tenía la capacidad de hacer grandes cosas en ese ámbito. Así que veo eso mucho en las personas, incluso cuando hablo con alguien a veces, porque por alguna razón la gente viene y me hace preguntas sobre sus vidas. A veces, amigos míos, gente así. Y siempre les pregunto, siempre los miro y simplemente sé de manera inherente. Sí, creo que este es el camino que deberían seguir. ¿Y por qué tienes tanto miedo? Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Tan miedo de recorrer los caminos que muchos de nosotros sabemos de manera inherente? Así es. He recorrido el camino del artista durante 25 años en el mundo del cine. No es fácil. El camino del artista es difícil. Y conozco a tantas otras personas. He tenido clientes reales, médicos y abogados que dicen, ya estoy jubilado, pero lo que realmente quiero hacer es una película. Y han pasado toda una vida haciendo algo. Estaban bien. Se decían, está bien, me las arreglo con esto. Pero no eran felices. Y piensan, lo que realmente quiero hacer es escribir un libro o realmente quiero pintar. Realmente quiero hacer una película. ¿Por qué nos da tanto miedo seguir ese camino? ¿Sabes? Es tan interesante que menciones eso porque lo veo mucho en personas que son sanadores. Entonces, cuando vienen a mí para una regresión, dirán, ¿sabes qué? Realmente siento en mi interior que debería dedicarme a sanar, pero simplemente no puedo decidirme a hacerlo. No quiero enfrentarlo. Entonces, ¿qué sucede? Regresamos a, siempre llevo a las personas de vuelta a la vida pasada que más les está afectando ahora porque hemos tenido cientos de vidas y no estás trabajando en todas al mismo tiempo. Elegiste una. Cuando llegaste a esta vida, dijiste, no terminé esto. Tengo asuntos pendientes de esta vida allá en 1826. Voy a trabajar en ello ahora. Bueno, en cada uno de estos casos de personas que quieren ser sanadores o creen que fueron sanadores, es porque realmente fueron sanadores en una vida pasada, pero algo sucedió. Fueron perseguidos, los mataron, torturaron, lo que sea, porque cuando regresan a su vida anterior, dirán, estoy en el bosque y estoy recolectando hierbas y cosas para sanar, pero miro por encima del hombro porque tengo miedo de que alguien me vea. Así que muchas veces el miedo se basa en algo que te sucedió en una vida pasada en relación con esa misma aspiración profesional y tienes miedo de intentarlo de nuevo porque recuerdas, oh, sufrí porque lo hice en aquel entonces. He sido escritor casi en todas mis vidas y me gusta pensar en mí mismo como un reportero del universo. Así es como me identifico. Pero ese también es un camino difícil de seguir. Digo, cuando hablan de artistas hambrientos, sí. Pero siempre me sentí obligado a hacerlo y todavía lo siento. Pero tienes razón. Hay tantas personas que... Y una de las cosas sobre la regresión a vidas pasadas, especialmente cuando vamos a la parte de la vida entre vidas, es que hacemos una lista de sus asuntos kármicos y hacemos una lista de sus atributos kármicos. Son los atributos porque... No en todas las vidas. Cuando piensas en el karma, no siempre es malo. A veces adquieres una habilidad, un talento o una capacidad en una vida anterior y eso es tuyo para siempre. Eso nunca desaparece. Se va a tu cuenta bancaria kármica positiva y puedes recurrir a ello. Puedes traerlo en cualquier momento, pero a veces necesitas un poco de ayuda para recordar eso. Está bien. Así que creo que si la gente tiene un anhelo, se nos dieron disparadores de memoria antes de venir a existir en esta vida. Y esos disparadores de memoria incluyen pistas sobre una vida pasada. Cuando crecía, estaba obsesionado con el siglo XVIII. Escribía con pluma de ave en papel pergamino. Sumergía la pluma en tinta y tenía velas. Escuchaba música barroca. Crecí en un barrio obrero al sur de Chicago. Eso era inaudito, ¿verdad? Pero esos son los tipos de... Resulta que sí tuve vidas pasadas en el siglo XVIII, pero esos son los tipos de pistas que el espíritu nos proporciona a lo largo de nuestras vidas para intentar despertarnos y recordar el camino que decidimos. Querer seguir en esta vida. A veces, siempre ayuda a tener la regresión porque te llegan todos esos momentos de revelación. Ah, ahora lo entiendo. Ahora comprendo. Ahora veo. Y luego juntas dos y dos. Pero otras veces, la gente puede pasar toda su vida sin saber por qué están aquí. Ni siquiera lo piensan. Nunca se hacen la pregunta. Muchos de mis amigos convencionales jamás se harían esa pregunta. Simplemente viven y piensan, bueno, moriré y eso será todo. No creo que mis padres alguna vez pensaran en por qué estaban aquí. Estaban aquí para que yo viniera al mundo a través de ellos. Claro. No, también es interesante porque he estado obsesionado con el antiguo Egipto y la cultura maya y las culturas orientales. Es algo con lo que he estado bastante obsesionado desde que era joven, probablemente en mi adolescencia y durante mis años universitarios. Siempre me pareció fascinante. Simplemente me encanta la arqueología. Cada vez que viajamos, digo, tengo que ir a visitar algún lugar antiguo. Mi esposa les llama las viejas rocas. Solo quieres ver viejas rocas, ¿verdad? Eso es todo lo que quieres hacer, ver viejas rocas. Está bien, un día para las rocas, pero luego a la playa. Y luego vas a Tulum donde consigues las rocas y la playa el mismo día. Pero es muy interesante. Algo que me gusta preguntar, ¿es alguna vez demasiado tarde para cambiar o seguir la misión de tu alma en la vida? ¿Puedes darte cuenta en tus sesentas y setentas y decir, ¿sabes qué? ¿Estoy listo para emprender el camino? Entonces, cuando mucha gente lo descubre, si observas la demografía de quienes buscan profundamente en sus almas, muchos son así. Solo mira las estadísticas en mi proyecto de investigación. la edad promedio es al principio de los están haciendo esto y también mucha gente ya criaron a sus familias, ya terminaron sus carreras y están jubilados. Ahora tienen tiempo libre mientras se recuestan y piensan, como dijiste antes, siempre he querido hacer esto, siempre he querido ser fotógrafo, siempre he querido ser artista o siempre he querido aprender a tocar el piano o lo que sea. Y por lo tanto, a veces más adelante en la vida es cuando lo hacen. Aquellos que son lo suficientemente inteligentes para hacerlo antes llevan la delantera al resto de nosotros. y por eso siempre me emociona tanto cuando la gente joven viene y están en una búsqueda espiritual y quieren saber por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué papel tengo? Empecé esta búsqueda siendo muy joven, pero la mayoría de las personas según mi experiencia esperan hasta mucho después para siquiera comenzar a perseguirla. Pero creo que ahora las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen mucha más información disponible. Todos estamos mucho más interconectados. La riqueza del conocimiento humano está en nuestros bolsillos y puede ser consultada en cualquier momento. Así que al criar a mis propios hijos veo que su perspectiva es tan diferente a la mía, a la tuya. Ellos están haciendo estas preguntas porque la información que hay allí fuera, el concepto de meditación, el concepto de yoga, el concepto de reencarnación, los conceptos de almas, estas cosas estaban simplemente en el éter donde cuando yo estaba creciendo, ni recuerdo cuando escuché por primera vez sobre meditación, probablemente en la universidad, en los 90 cuando fui a la universidad. Entonces, es más o menos cuando creo que fue la primera vez. y luego eso comienza. Es como una pequeña semilla y después empiezas a profundizar y soy una persona muy curiosa por naturaleza. Así que empecé a profundizar y a estudiar filosofía oriental y luego filosofía occidental y entonces empiezas a formar pensamientos. Comienzas a pensar en Sócrates y empiezas a pensar en antiguos yoguis y luego empiezas a observar la vida de Jesús y a descifrar cosas. Pero siento que la generación que viene detrás de nosotros está mucho más en sintonía con saber. Cada generación tiene un papel único, una misión. Y acabo de tener a mi tercer nieto nacido el 2 de mayo. Felicidades. Cuando la miro y a mis otros dos nietos que tienen 3 y 5 años les digo cuando a mi nieta la miré y le dije sé que tienes una tarea muy especial por delante. Hay algo en lo que tú y tus compañeros están aquí para trabajar y es una gran tarea la que tienen. Y yo le diría a ella estaré aquí y te apoyaré tanto tiempo como pueda. Pero yo veo eso en ellos, veo esa luz, veo esa curiosidad como dije, creo que cada uno tiene su propia aura como un ellos de alguna manera llegan. Estoy trabajando en un libro sobre los Beatles y la espiritualidad, Alex. Oh, ahora me estás hablando sucio. Revelaré, fui presidente del club de fans de los Beatles. Cuando era adolescente y conservé todos mis boletines de aquellos años, tenía curiosidad, los Beatles sembraron la semilla de la espiritualidad en mi generación que no floreció hasta 2030 años después y ahora que estoy haciendo mi investigación, tengo como 50 biografías de los Beatles que revisé, elaboré, y seis páginas a Espacio Sencillo, páginas de máquina de escribir con mis notas de comentarios sobre la reencarnación de los Beatles. Creciendo en medio de la Beatlemanía, eso no era parte de nuestro mundo, nada de eso. No fue hasta que George se involucró con las filosofías indias que nos fue presentado y porque éramos como pequeñas esponjas y cualquier cosa que ellos dijeran o hicieran simplemente la absorbíamos. Ya sea que estuviéramos de acuerdo o no, ya sea que nos gustara o no. Mi pregunta ahora, esto, creo, una semilla que eventualmente, como por qué soy investigador y terapeuta de vidas pasadas, no tiene sentido. Cuando piensas en mi origen creciendo en una familia italoamericana, católica, en el sur de Chicago, en este barrio de clase trabajadora, no tiene sentido alguno. Y con tu tío beisbolista y tu tía Marilyn siempre presente. Marilyn. No le digas a nadie sobre mi tía Marilyn. Así es. Me sorprende cada vez más. Cuanto más investigo sobre esa parte de mi vida, siendo tan jóvenes y aún así se sembraron esas semillas y algunos de nosotros entonces tomamos esas semillas y desarrollamos carreras esotéricas en algo que subliminalmente fue de cierta manera implantado en nosotros hace tantos años. Pues es interesante porque soy un gran fanático de los Beatles. Sé que a muchos, a algunas personas les encantan los Beatles, a otras no. Pero en términos generales, los Beatles son muy queridos en todo el mundo. Yo no nací en esa generación. Creo que los Beatles ya se habían separado para cuando yo nací. Estaba vivo cuando lamentablemente mataron a John. Era joven, pero lo recuerdo. Vivía en Nueva York cuando eso sucedió, por cierto. Así que lo recuerdo. Pero hay algo en su música que conecta con múltiples generaciones. Como la mía, mis hijos, incluso mis hijos pequeños saben quiénes son los Beatles por nosotros, han escuchado su música y digo, si miras lo del COVID de, digo, está Yogananda, está Babaji, se colaron tantas imágenes en eso que simplemente se infiltraron de forma subliminal, pareciendo un montaje genial. Pero al observar a todos esos individuos, tenían un significado. Estoy ansioso por ese libro. Va a ser un libro divertido. Pues, ¿sabes? Es interesante porque si los ves desde un punto de vista más esotérico o de la reencarnación, son el ejemplo perfecto de un grupo de almas. Ah, sí. De cómo se unieron, el propósito que tenían al hacerlo, cuáles eran sus roles. Hay un libro acerca de la dimensión espiritual de los Beatles. Habla sobre los aspectos astrológicos que sucedían durante distintas etapas de su colaboración. Pero es muy fascinante. Definitivamente puedes ver cómo funciona el karma al examinar sus vidas. Está justo frente a nosotros. Está por todas partes a nuestro alrededor. Si elegimos mirarlo objetivamente sin miedo, el espíritu nunca te dará algo con lo que no puedas lidiar. Así que mucha gente, justo hice una regresión esta mañana y esta persona estaba realmente aterrorizada de hacerlo. Y entonces dije, ¿estás seguro? No te preocupes. Y después se rió y dijo que esto no fue como nada de lo que pensaba que iba a ser. La verdad está ahí afuera. Y soy un gran defensor de que las personas la descubran por sí mismas de no depositar o su fe en alguien que les diga como, ¿quieres un mapa de tu vida? ¿Quieres que alguien te lo entregue? No tienes que hacer el esfuerzo. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para hacer el trabajo nosotros mismos. No para que nos lo den todo masticado. Pero hay tantos recursos disponibles para la gente como dijiste hoy que si tu curiosidad está a todo lo que da adelante porque creo que estarás muy es como una sed insaciable. una vez una vez que empiezas a beber de ese pozo de sabiduría no puedes saciarte. Me refiero a puedes imaginar tener acceso a conversaciones como esta hace 30 años 40 años al instante en cualquier parte del mundo donde quiera que estés en el mundo si tienes conexión a internet podrías tener acceso a este tipo de conversaciones donde algo así sería en el vestíbulo de un hotel en una habitación de hotel en algún lugar en un salón de baile donde un montón de gente se reúne y han pagado un par de pesos para entrar a presenciar este tipo de conversaciones estaba limitado a 50 o 100 personas y eso era todo pero ahora son literalmente millones o decenas de millones a quienes esta información está disponible así que creo que también es por diseño está ocurriendo un despertar estoy de acuerdo sin duda e incluso en mi vida he visto como ha cambiado desde que mi madre meditaba mi abuela la miró como ti está bien que tiene le está dando el patatús debemos preocuparnos por los niños desde ese momento hasta ahora es una app y directores generales que hablan de cómo necesito meditar todos los días para funcionar correctamente así que ha habido un gran cambio en los últimos 50 años sin duda bien ahora has hablado de un concepto llamado escritura del alma ¿qué es la escritura del alma? la escritura del alma es una forma escrita de meditación si piensas que la oración es hablarle a Dios la meditación es Dios hablándote la escritura del alma es tomar notas es escribir en un estado alterado de conciencia adentrarse en tu práctica meditativa regular sumergirse en ella meditativa siempre y cuando digas una oración de protección rodeándote de luz blanca no trabajes con el espíritu sin hacer eso no importa cuánto tiempo lleves en esto simplemente no lo hagas así que siempre solo tomo unas respiraciones profundas me relajo entra en tu meditación rodeate de luz blanca sostén el bolígrafo ligeramente en tu mano sobre el papel y luego puedes preguntarle al universo cualquier pregunta que quieras y recibirás una respuesta es como una línea directa 24-7 con el espíritu así que puedes usarlo se aplica a tantas formas en tu vida puedes usarlo para psicoanálisis y sanación puedes utilizarlo para entender filosofías esotéricas una vez pregunté cuál es la diferencia entre los 10 mandamientos y las leyes universales y la respuesta que recibí del espíritu bueno tuve un curso de dos semanas mientras me explicaban todas las diferencias pero lo fundamental era no hay ley universal que comience no deberás ese nivel de escritura es algo que cualquiera puede hacer no es exclusivo de unos pocos y esa fue por cierto mi tesis para la maestría y luego se convirtió en mi primer libro escritura del alma y de hecho voy a enseñarlo vamos a ofrecer un certificado de tres días lo estoy convirtiendo en un curso de certificación de tres días a través de julio así que si alguien está interesado puede visitar la página web casey.org y encontrarlo pero puedes usarlo para como dije especialmente en trabajos de vidas pasadas a veces añado una sesión de escritura del alma justo después de la regresión para que llegue a un nivel más profundo podrías preguntar al espíritu ¿qué significa toda esta información? ¿qué debo hacer con esto? ¿cómo lo aplico a mi vida? podrías usarlo con diversas formas de arte a grandes compositores y artistas y artistas utilizaron escritores tengo una lista en mi libro de todos los que comparten este proceso conectarse con la inspiración universal aquí se manifiesta en la palabra escrita no tú dices espíritu ¿qué es exactamente espíritu? ¿es eso? ¿un guía espiritual? ¿es tu yo superior? ¿es Dios? ¿qué es eso? podría ser lo que tú consideres que es aquello que te haga sentir más cómodo al creerlo cuando pienso en espíritu simplemente imagino una entidad divina más elevada entendido intercambio esa palabra por origen siento que todos tenemos una conexión con Dios con nuestro creador y tenemos emisarios al crecer católico ¿qué nos enseñaron sobre los ángeles guardianes? exacto eso me reconfortaba mucho era casi lo único que podía llevar conmigo la idea de tener un ángel guardián asignado para mí presente las 24 horas los 7 días de la semana cuidándome correcto es ese tipo de alianza es como si fueras una pequeña alma con una mochila llegando a la tierra y te deslizan esta tarjeta de llamada a casa 24 7 en tu mochila y luego te dicen escucha podrías meterte en problemas allá abajo en la tierra puede que te quedes sin gente con quien hablar puede que estés muy decepcionado o muy desalentado o has hablado con tu ministro tu sacerdote tu consejero matrimonial tus amigos y no has obtenido la respuesta que quieres estamos aquí para que hagas un chequeo con nosotros las 24 horas los 7 días de la semana el precio es correcto el precio es correcto es gratis gratis ahora también has hablado en otras entrevistas sobre tu ser superior o cómo conectarte con tu ser superior puedes explicarle a la gente qué es el ser superior y cómo pueden conectarse con esa alma y supongo que el ser superior es el alma tu alma tu alma la parte de ti que realmente contiene tu ideal tu ideal es la aspiración más alta que tienes y todo lo que haces trabajas hacia ese ideal así que para mí cuando fui a definir mi ideal era inspirar y empoderar a través de la palabra escrita esa es mi misión la misión de mi alma entonces mi yo superior es casi como el guardián del portal el portero que siempre mantiene eso al frente cuando necesito ayuda y mantenerme en el camino o siento que todo va mal y necesito algún consejo o lo que sea ahí es donde voy voy a esa entidad superior casi como un alma suprema esa especie de mi guardián personal que lleva la cuenta de mi vida y acudo a ella en busca de consejo o explicación o guía o lo que sea tú crees eso obviamente hablamos de la misión del alma y de lo que estamos aquí para hacer muchos de nosotros a ratos nos desviamos del camino por la razón que sea así que siempre uso ejemplos como si hoy tengo la libertad de elegir diría voy a aprender a ser astronauta ahora probablemente eso no me va a salir bien o voy a ser una estrella de la NBA probablemente tampoco me va a salir muy bien y tomas ese camino y comienzas a encontrar obstáculo tras obstáculo tras obstáculo tras obstáculo tras puerta cerrada puerta cerrada puerta cerrada puerta cerrada al regresar al camino que debes seguir a menudo los obstáculos comienzan a despejarse y las puertas se abren mi pregunta para ti es ¿cómo puedes saber si el desafío que enfrentas es algo que debes superar para seguir adelante o si es una señal de que te has desviado por completo del camino correcto? Es una buena pregunta Alice podría ser ambas justo estaba pensando en esto el otro día reflexionaba sobre todos los trabajos que tuve desde que era adolescente y lo miserable que fui en cada uno de ellos hasta trabajaba por mi cuenta o desarrollaba una carrera como escritor independiente ahora estoy haciendo las regresiones y escribiendo libros y dando conferencias y cosas así ahora es cuando soy más feliz ¿y por qué? porque realmente no estaba destinado a trabajar para alguien más porque eso siempre fue una distracción de cuál era mi verdadero trabajo y recuerdo justo antes de que empezara el COVID siempre fui el primero en ofrecerme como voluntario para distintos comités estuve involucrado con la iglesia de la unidad por mucho tiempo fundando un centro de sanación realizaba estas actividades mientras trabajaba con AR todo como voluntario sin generar ingresos mi hija me dijo es que mamá y si lo dejas todo y te concentras solo en tu escritura ella dice no es esa la razón por la que estás aquí mamá porque me lo restregaba en la cara y yo dije oh no puedo ni a qué te refieres me esforcé tanto en hacer todas estas otras cosas para llegar a donde estoy pues entonces llega el COVID ¿verdad? y entonces me di cuenta no necesito todas estas actividades voluntarias quiero concentrarme solo en la escritura y en mi trabajo mi vida entera cambió en ese momento y gracias a la tecnología no necesité tener una oficina en el centro de sanación para ver a los clientes y hacer regresiones ahora hago regresiones con gente de todo el mundo porque las hago por Zoom así que mirando eso todos esos trabajos que tuve era miserable un obstáculo tras otro tras otro tras otro y era como mudarse crecí en Chicago mudarse de los suburbios de Chicago a Charlottesville Virginia era impensable mi familia decía ¿qué diablos estás haciendo? no tienes ningún motivo para mudarte allá ¿qué estás haciendo? me sentí obligado a venir aquí y ya sabes todo salió bien como vendimos la casa encontramos otra casa aquí todo simplemente fluyó y así te das cuenta de que estás en el camino correcto las puertas se abren una tras otra justo así por tanto si una puerta se cierra y te enfrentas obstáculos es probable que necesites reflexionar para descubrir cuál es la verdadera razón detrás porque no creo que ese espíritu te impida cometer un error si decides hacerlo elige un camino que difiera del que quizás habías planeado en tu sesión de planificación de vida previa creo que te van a dejar seguir adelante y tropezar porque vas a aprender algo de eso ¿verdad? no importa lo que hagas aún así aprenderás algo pero si eres lo suficientemente sensible y estás trabajando con el espíritu estás fluyendo con el espíritu podrás sentir cuando algo es correcto y algo no lo es no necesitas para que le iluminen realmente podrías sentir bueno esto no está funcionando quizás no debería hacer esto tal vez esto no es correcto permíteme intentar algo más hasta que encuentres aquello que te brinde alegría y satisfaga tu pasión creo que esa es la clave sí y muchas veces podríamos ser más intuitivos con nosotros mismos pero nuestra mente se interpone nuestro cerebro se interpone en eso intentamos racionalizar ciertas cosas mientras que si tú sientes simplemente realmente te conectas por eso la meditación es una parte importante de mi vida porque puedes apaciguar la mente y es entonces cuando realmente puedes conectar y puedes sentir ahora Johanna voy a hacerte un par de preguntas pregunto a mis invitados ¿cuál es tu misión en la vida? como te mencioné antes la he definido como empoderar e inspirar a través de la palabra escrita ¿y cuál es el propósito supremo de la vida? de la vida en general aprender todas las lecciones que podamos y graduarnos para seguir adelante ¿y dónde pueden las personas saber más de ti tu nuevo libro y muchas otras cosas? me encantaría que visitaran mi sitio web joanedimaggio.com donde podrán encontrar información detallada sobre los servicios que ofrezco y las distintas regresiones que realizo pueden reservar en línea y disfrutar de entretenidos cuestionarios para descubrir cuál es el tipo de regresión más adecuado para ustedes además les comento que mis libros están disponibles en línea gracias por su interés me encantaría que la gente visitara joan ha sido un placer hablar contigo hoy fue muy divertido tener esta conversación así que gracias de nuevo por el trabajo que estás haciendo y por todo lo que haces por este mundo así que te agradezco muchas gracias 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 por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte